¿Qué es el concepto de patrimonio cultural inmaterial? El papel del patrimonio cultural inmaterial se enmarca en el papel que juega también la cultura para el desarrollo, para el desarrollo sostenible particularmente. Se trata de conocernos mejor y entendernos mejor entre pueblos, entre comunidades, incluso dentro de cada país existen pequeños grupos, contradicciones que se diferencian entre ellos. Y esto permite, como se lo explicaba, un mayor entendimiento entre las comunidades, un mayor entendimiento a lo interno de cada país, a lo interno de cada pueblo, para poder trabajar juntos, para poder enlazar esfuerzos, para poder enlazar energía y construir un mejor esquema de desarrollo. Gracias. 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 Gracias.